1, 2, 3, 4 Que has estirado en el pasto La mirada fijada en el cielo Noche Aquí no se ven estrellas Y no hagas metáforas de ello En serio El rocío te moja la espalda La transpiración se deseca En el pelo Y ruta lejos Inapierta la razón No sé si lo quiero analizar Y aunque todo salió mal Mal, 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 mal Voy a llorar de felicidad Arriba los pies al suelo Te vuelves por un camino nuevo A casa El olor a madrugada Te golpea y se esconde en el viento No importa No importa No importa Te tapas, te tapa las ventanas Pero las luces te hunden en la cama Y tú Y tú Y tú Tan lejos No importa Y tú Y tú Y tú Y aunque todo salió mal, 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 mal Voy a llorar la felicidad Música Inapierta la razón No sé si lo quiero analizar Y aunque todo salió mal, 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 mal Voy a llorar la felicidad Música 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 Música